También preguntamos, tratamos de hacer lo que platicábamos, la identificación del origen y la causa de la discapacidad, porque también eso nos va a permitir mapear territorialmente qué es lo que pasa, qué discapacidades se presentan, en dónde y podremos ir tomando otras acciones para prevenir. En el caso se pide el tipo de discapacidad de los cinco tipos en los que hemos englobado la clasificación, el tiempo del diagnóstico, porque hemos referido que hay personas que no tienen el diagnóstico, aunque nosotros vemos que la discapacidad es evidente. El origen de la discapacidad, si fue hereditaria al nacer o se adquirió en el transcurso de la vida. Y la causa de la discapacidad, si fue una enfermedad, si fue edad avanzada o alguna circunstancia en el momento, por ejemplo, del nacimiento. Que no era hereditario, pero en el momento del nacimiento alguien tuvo alguna dificultad y eso conllevó a vivir con una discapacidad.